Regresamos, esta es la línea de mando. Quienes se encuentran al frente de todo este cuerpo de granaderos. Todos ellos son los mandos, no crean que es personal de tropa. No son los jefes, son los que están al frente. Todo este es el mando del cuerpo de granaderos. No, 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 no. Nada, hemos visto identificados dos compañeros. Vamos a adelantarnos un poco. Estas son algunas tomas de cómo se encuentra Torita, la alamera central. Hay elementos de policía, como los que estamos viendo, que como que se les olvidó. Los bancos custodiados. No alcanzan a llegar. Al fondo de Avenida Juárez, tenemos como marco la Torre de Pemex, el edificio de la Lotería. Se ve la cúpula durada del Monumento a la Revolución. Y los hoteles que no deberían existir, pero que Andrés Manuel López Obrador permitió que se construyeran. Violentando la norma donde decía que no se podía porque ser suelo fangoso, construcciones más de tres pisos. Y respetar las que ya estaban y Andrés Manuel permitió todo esto. Imagina usted por cuánto dinero. Vamos a una pausa y regresamos.